Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaco 80 en esta sección de entrevistas. Tenemos un invitado que nos va a platicar de un proyecto padrísimo, una serie que va a dar mucho que hablar aquí en México, Latinoamérica y en el mundo, de un tema que debemos platicar, que debemos enfrentar y que debemos cambiar de alguna manera para tener un mejor país. Pero yo no quiero hablar mucho de eso porque para eso viene el invitado el día de hoy, que recibimos con mucho gusto a Luis Arrieta. Hola Luis, ¿cómo estás? Sí, tú Jesús, un gusto saludarte y gracias por darme este espacio para que platiquemos de la serie de horario estelar. Gracias Luis, yo sé que esta serie significa mucho para ti, la serie se ve padrísima, tiene muchísimos muy buenos actores, incluyéndote obviamente a ti, pero antes de hablar un poquito de esta parte actoral tuya y también inclusive de la parte de la serie como tal, nos gustaría que nos conociéramos un poquito, generalmente nosotros prendemos la tele o vamos al cine y vemos al actor, al personaje, vemos a esta persona que a lo mejor no propiamente es el actor, no propiamente es el director, sino es alguien que está interpretando a otra persona en alguna circunstancia. Entonces, muchas veces se nos olvida que atrás hay un humano que a lo mejor se tuvo que desvelar o tuvo llamada nocturna para hacer esa escena en particular. Entonces, queremos conocer un poquito y es un poco introspectivo que tú mismo te lo puedas responder si tú te vieras en un espejo. ¿Quién es Luis Arrieta? Ok, qué pregunta. ¿Quién soy? Pues, lo primero que me viene a la mente es, me defino mucho por mis relaciones cercanas. Pues, soy tío, me fascinan mis sobrinos, mis padres siguen juntos y pues sigo amándolos y me sigo llevando increíble con ellos. Tengo dos hermanos, un médico y una que se dedica a hacer pasteles. Tengo novia, estoy enamorado, soy necio, soy a veces muy, me compro ideas de repente a lo mejor muy fácil. Bueno, eso es lo que me dice mi mujer. Me fascina el cine, la literatura, o sea, todo lo que tenga que ver con la ficción, me encanta. Y confío mucho en el poder que tienen las historias, ¿no? O sea, como siento que soy alguien que cree que nos podemos conocer a través de las historias de la ficción. Soy agnóstico, no te podría decir si creo o no creo en un dios. ¿Qué más? ¿Quién es más Luis Arrieta? Y ya, y pues al final soy un pedazo de carne de 40 años, igual que todos, intentándole encontrar sentido a esta vida tan, que a veces parecería que no tiene sentido alguno más que la vida misma. Claro, es como todo es muy poético y muy reflexivo en esta parte de saber quién soy, pues la vida me lo va diciendo y hoy soy uno, mañana soy otro, porque el ser humano tiende a evolucionar con el tiempo, con la experiencia, con las caídas, con todo, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante y eso es lo que también muy seguramente te da mucha carnita, esa experiencia, esas vivencias, pues para poder ir interpretando uno u otro personaje. Sabemos que has tenido muchas participaciones tanto en televisión como en cine, obviamente en sistemas de streaming, por ejemplo, por ahí te vimos recientemente en Paramédicos, también una participación en La Malinche, también en Infelices para Siempre, ¿no? Creo que has tenido diversos personajes, pero todo esto es a base de trabajo. Y mi pregunta también aquí, por ahí no sé a quién se lo oí, pero que decía que el actor es 90% casting y 10% pues ya trabajo, ¿no? Entonces, no sé qué tan fue tu proceso para entrar finalmente en esta serie de horario estelar, fue por un casting, ¿cómo fue el proceso? Pues mira, él, o sea, él dice, esa persona dice que es 90% casting, o sea, el 90% depende de, o sea, del trabajo que haces para el casting o de que es de suerte, que están buscando y te quedas porque es lo que están buscando? Digamos que ambas, o sea, un poco, que la vida del actor es estar haciendo casting, casting, casting constantemente. Ah, ya entendí, ya entendí. Para ese proceso. Pues mira, justo en esta... Pues hay algo real de eso, o sea, para esta serie yo hice casting para otros dos personajes antes, o sea, se ve que había alguien de la serie, el director o a lo mejor algún productor que quería que yo estuviera ahí porque, o sea, como que me probaron en varios personajes y finalmente terminó en Sammy. Y pues sí, o sea, un actor, a menos que seas un actor muy privilegiado, que ya literal nunca hagas un casting, este, pues el 98% de los actores están haciendo casting, ¿no? Entonces esta serie, pues sí, sí llegué por casting, ¿no? Hay veces que no, o sea, Infelices para siempre, por ejemplo, pues ahí fue que me invitaron de manera directa, pero aquí fue por casting y pues bueno, a mí me encanta hacer castings, o sea, porque a mí me encanta actuar. Entonces, casting es otro espacio donde yo puedo actuar, o sea, lo único que no me gusta actuar es cuando las escenas están mal escritas o el casting viene así escrito, ahí sí me genera alguna cosa como, o sea, y a veces sí digo que no a ciertos castings porque no me gusta cómo están escritos, pero son pocos, o sea, en general busco, a pesar de que no estén tan bien escritos, cómo darle ondita y cómo es interesante para mí. Pero pues sí, mucho trabajo del actor es casting, coincido con eso. Perfecto. Antes de hablar de ya propiamente el trabajo en las locaciones o en el set, tú interpretas un personaje llamado Sammy, que es un periodista joven, pues bien intencionado, ¿no? Como que quiere hacer las cosas bien, pero se mete en un sistema político de periodismo, de medios de comunicación, donde hay mucho poder en juego, ¿no? Mucho dinero y muchas cuestiones, muchos hilos que se mueven, entonces le cuesta muchísimo trabajo, pero ¿cómo fue para ti preparar este personaje? Sé que por ahí estuviste en algunos noticieros tomando nota, inclusive se te movió el piso un poco, cuéntame un poco de eso. Pues sí, o sea, estuve, conozco a Romina Ramos, que es periodista y que ella está en el Canal 40, que es ahí en, que lo hacen también donde está TV Azteca, entonces me tocó ir con ella, fui un par de veces y un día me tocó que mientras ella estaba haciendo su programa, pues hubo un temblor y entonces, pues tuvo que improvisar y meten, porque además fue un temblor que no fue tan fuerte en la ciudad, pero fue más fuerte como en Oaxaca, fue como en otro, o sea, como que fue más fuerte en otros estados, entonces pues sí, automáticamente ella tuvo que, le pasan información y tiene que improvisar, ¿no? Y eso fue muy fascinante. También leí mucho a este Kapuscinski, este periodista polaco, que tiene varios libros que, aunque no te dediques al periodismo, son como muy hermosos sobre lo que es el ser humano y sobre cómo un periodista tiene que acercarse de manera humana a hacer una nota y cómo el periodista tiene que ser siempre alguien que no es parte de la nota, ¿no? Este, y pues también muchos ensayos en casa de Maya Zapata, que es con quien la reinteractó mucho, este, y eso a grandes rasgos, ¿no? Claro, 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 y pues si tú pudieras definir en algunas palabras, siempre hay similitudes y diferencias muy puntuales con los personajes que se interpretan, ¿no? Entonces, si tú pudieras decir, es que en esto yo me parezco mucho a Sammy, que inclusive se lo regalé de mi persona, no fue una interpretación como tal, sino casi era algo que yo quería decir a través de él. Pues yo creo que algo que compartimos es que ambos, yo creo que somos un poco idealistas o románticos en base como a una ética y a una pasión, ¿no? O sea, en el periodismo y yo en la actuación y en las historias, o sea, yo sufro mucho con este mundo de maquila que estamos viviendo, donde todo es hacer contenido, 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 y la calidad no importa, no importa que tengamos 25 series en nuestra plataforma, son buenas, no importa, la gente consume cualquier cosa, ¿no? Este, y en caso del periodista es, pues la gente se cree cualquier cosa y eso a mí me, o sea, o sea, me genera muchísima ansiedad y me molesta, ¿no? Entonces ahí creo que eso se lo presté yo a Sammy, es un personaje muy irónico, creo que le metí más ironía de lo que ya traía, eso es algo que yo le presté, este, y también es un ser como romántico, de la vida, ¿no? Y cree en los demás, tiene fe y yo también creo que tengo un poco de eso. Claro, sin encasillarnos, Luis, en algún género como tal, ¿cómo podríamos ver esta serie como un melodrama, como acción, como suspenso, como crimen? Yo creo que es una serie, es un drama thriller, yo creo que es eso, sí. Entonces lo podemos ver bajo esa óptica con sus... Es un drama, pero con team es thriller, obviamente hay subgéneros ya dentro de estos dos que podría ser que hay política, que hay periodismo, ¿no? Pero realmente esos son los dos géneros que rigen esta serie, con de repente momentos de humor negro. Bueno, pues es para saber qué podemos esperar cuando veamos el horario estelar ya a partir de este 15 de febrero por la plataforma de Star Plus. Luis, antes de terminar, me gustaría igual preguntarte, el trabajo siempre es hermoso dentro de un set, dentro de una locación, ya sea con el director, con los otros actores, con los efectos visuales, con los efectos especiales, ¿alguna anécdota, alguna escena, sin a lo mejor poner como tal spoiler, que te haya gustado mucho, que te haya divertido, que te haya costado, que te hayas cansado, algo que tú recuerdes en el proceso de la filmación o de la grabación. Sí, me ponía yo muy nervioso, tengo solo como dos, tres escenas, y en una me equivocaba y me equivocaba, que es estos momentos donde el reportero, porque hay muchos donde yo hago también el reportero, que tengo que, o sea, que ir a sacar la nota, y entonces viene un tipo que lo acaban de acusar de que fue quien es responsable de algo terrible, y entonces voy a intentarle sacar la nota. Esta cosa de tener que, o sea, entonces me equivocaba mucho, había mucha gente, porque había policías extras, y me ponía yo muy nervioso, como que, porque siento que es como, o sea, violento eso también, o sea, como que va a salir una persona y te le metes y le quieres sacar información, o sea, eso, o sea, como que hay demasiada vulnerabilidad de ambos lados ahí, y eso me costó trabajo, la verdad. Ok, pero seguramente saliste bien librado de eso y lo veremos. Sí, después de ocho tomas, pero sí. Claro, eso es lo bonito, quizá a veces, mucha gente no le gusta el teatro, pero por ejemplo, en el teatro es, o te sale a la primera o ya no te salió, ¿no? La gracia del cine. Ahora, la ventaja es que el público generalmente no conoce la obra, entonces si te equivocas, medio lee. No, y aparte te ve de tiempo y no pasa nada, ¿no? Entonces sí, eso es padrísimo también del cine, eso que tiene la posibilidad de repetir. Y bueno, comentabas precisamente esta parte de, a veces tenemos mucho contenido, muchas plataformas de calidad, quién sabe, pero hay demasiado para todos los gustos, pero ¿por qué en específico tú vas a recomendar? Digo, a lo mejor tú dices, porque salgo yo, porque sale Luis Arrieta, entonces tiene que ver horario estelar. Porque es la primera serie donde salgo totalmente desnudo, no, es cierto. No, porque mira, a ver, la gente lo que quiere es entretenerse, ¿no? O sea, y eso es fundamental, es entendible, y al final es un producto que es, de entrada solo son 10 capítulos, termina, no es esta cosa de, y dejamos abierto el final de la temporada para hacer una segunda temporada, pero no, la serie acaba, si quieren hacer una segunda, bueno, tendrían que retomar algo de la historia, pero al final todos los personajes asumen sus consecuencias, las enfrentan y cierran, ¿no? Y, pues, es thriller, o sea, te mantiene sabiendo qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, son mundos muy atractivos, ver el mundo del periodismo, de la política, o sea, los personajes son muy erráticos, son personajes, no hay buenos ni malos, entonces, son muy humanos en ese sentido, entonces, creo que es un producto que, que te tiene ahí, este, y, y eso está, eso está bueno, O sea, al final eso también queremos ver en una buena serie, y que son solo 10 capítulos, no son 60. Claro, y que sabes que, como dices tú, que va a terminar y, y no corre el riesgo de. Y que no te vamos a hacer una trampa de, ¿y qué crees? Al final resulta que el villano es, es como, acabo de ver 10 horas, ¿para qué hora me saquen una jalada? No, no es eso. Perfecto, Luis, pues es que qué bueno que sea una serie, sincera, y que nos va a dar lo que, lo que necesitemos saber, y que no nos van a cambiar a la media hora, entonces, vamos a estar ahí pendientes, este próximo 15 de febrero, en Star Plus, para ver horario estelar, donde participa aquí, mi buen amigo, Luis Arrieta, a quien agradezco muchísimo, la oportunidad de entrevistar. No, un gusto, Jesús, gracias a ti, por, por esa primera pregunta tan, tan ruda. Ok, perfecto, y a lo mejor queda para todo el día, eh. Pues sí, va a cambiar mañana. Seguramente, seguramente. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por esta oportunidad, les repito, vean horario estelar, a partir del 15 de febrero, por Star Plus, y bueno, también todo el contenido que tenemos preparado, aquí para ustedes, en Butaco 80, yo me despido, soy su amigo Chicho Sosa, Chao. Bye.